Excelentes noticias las que les tengo por fin al alcance de sus manos, este nebulizador del cual les he estado hablando durante semanas y que entre muchos de los beneficios no solo hidrata nuestra piel, sino que además gracias a sus distintos fluidos podemos encontrar grandes beneficios para vernos y sentirnos cada día mejor. ¿Cómo se llama? Skin Up es el único nebulizador portátil con una fórmula dermocosmética patentada en Italia que es uno de los beneficios de Skin Up, por ejemplo, es que nos brinda 200% más hidratación a la piel y pues llegó el momento de decir adiós a esas líneas de expresión o esas arrugas incómodas que no le gustan. ¿Qué lo hace diferente a cualquier crema o a cualquier suero? Bueno, de entrada les digo que lo puedes usar a cualquier hora del día y no importa si estás maquillada porque esa es una gran ventaja de Skin Up. Mediante el ultrasonido, Skin Up logra romper el agua en nanopartículas, lo cual permite que su fórmula patentada realmente penetre en nuestra piel y además es anti-arrugas. Funciona. Entre sus componentes le cuento está X-Complete, ácido hialurónico, ácido lipoico y coenzima Q10. De esta manera lo que usted hace usando Skin Up es restaurar la elasticidad hidratante de la piel y además está fusionado con aloe vera que nos ayuda a eliminar cualquier tipo de irritación. Otra carga es el blanqueador que proporciona un brillo natural a la piel. La despigmenta y logra unificarla en el tono natural en muy pocos días. Les tengo una súper oferta de lanzamiento. Se pueden llevar el set de lujo con dos fórmulas que es el anti-arrugas y el blanqueador por 2,999 pesos. Pero como es época de regalar y como oferta de lanzamiento, te conseguí algo más. Para regalarle a alguien especial, no sé, tu suegra, tu esposa, tu esposo, porque es un producto unisex. Si tú compras dos Skin Ups, dos sets, solo vas a pagar 4,999 pesos. Es decir, te llevarás dos sets de lujos y cuatro cargas, dos anti-arrugas y dos aclarantes de piel. Cómprale ya al teléfono que está compartiéndose en este momento en La Liga y prepárate para verte y sentirse cada día mejor. Recuerda que es el único nebulizador en el mundo dermocosmético con nanotecnología. ¿Cómo funciona? 15 segundos. Muy simple. Te lo pones aquí. Es un vapor el que está saliendo. El olor es exquisito. El mío es de higo y rosas. Repito que es un producto para hombres y mujeres. Te lo puedes poner hasta el cuello, se para solo. Suficiente. Skin Up, tecnología y belleza anti-edad al alcance de tus manos.